La tarde de este lunes los ciudadanos de Puebla se conmocionaron al saber que la gobernadora Marta Erika y su esposo el senador Rafael Moreno Valle murieron en un trágico accidente aéreo. El accidente ocurrió en Huejochingo, Puebla. Luego de haber salido del Triángulo de las Ánimas, la avioneta fue hallada estrellada en campos de cultivo en un paraje de Santa María Coronango. Hasta ahora las autoridades no han confirmado la causa del desplome, sin embargo, de forma extraoficial, se dio a conocer la primera hipótesis sobre el accidente de Marta Erika y Rafael Moreno Valle. Se cree que lo que provocó que la avioneta en la que viajaban los panistas fue una falla mecánica, no obstante, habrá que esperar a que fuentes oficiales den a conocer lo que realmente pasó. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de un mensaje en Twitter, señaló que se comprometió a esclarecer los hechos. La muerte de los políticos estremeció a ciudadanos y políticos, debido a que después de una batalla democrática en Puebla, Marta Erika Alonso se convirtió en gobernadora de la entidad, y apenas hace 10 días tomó protesta, mientras que su esposo era coordinador del partido Acción Nacional, PAN, en el Senado y una de las figuras más relevantes de ese partido. El grupo parlamentario del partido Arroba Acción Nacional en el Arroba Senado Mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro coordinador, Rafael Moreno Valle, y de su esposa, Marta Erika Alonso Hidalgo, gobernadora del Estado de Puebla. Senadores del PAN, Arroba Senadores del PAN, December 25, 2018 El año pasado Moreno Valle presentó su candidatura para contender en las elecciones presidenciales del 1 de julio, sin embargo, desistió y Ricardo Anaya fue se lanzó como candidato por el PAN. Fuentes, Televisa Noticias y La Neta Noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.